Hola curiosos, tenemos nuevos itens y filtraciones de lo que son los pases boya del mes de febrero, marzo y abril Y como ya vimos en el titulo del video, en el dia de hoy tenemos nuevos itens de lo que son los pases boya del mes de febrero, marzo y abril Y tambien curiosos tenemos lo que es un acceso a lo que es la pestaña de los pases boya Que vamos a ver todos sus detalles, así curiosos que si no te has suscrito al canal ve suscribiéndote, apoyando con un épico like y ponte cómodo para que disfrutes del video Y comenzamos este video con lo que es el pases boya del mes de febrero, por aqui podemos ver una de sus recompensas que es este paracaida que vemos por aqui Y tambien esta épica granadita que estará llegando como recompensa de este pases boya Y tambien tendremos como recompensa lo que es esta skin femenina que tiene los efectos de los brazos que le salen por la espalda Que se ve super épico, asi que 10 de 10 a lo que es este skin femenina Tambien tenemos lo que es esta recompensa de esta pared glue que esta super épica, me encanta, 10 de 10 Y tambien tenemos como recompensa este skin de moto basica que tenemos por aqui La cual no se ve nada mal aunque tuviera mas épica y tuviera algunos efectos curiosos Y tambien tenemos por aqui lo que es esta épica mochilita que esta super épica Asi que 10 de 10, no se de los que usan mochilas pero se me apetece utilizar lo que es esta mochilita Y tambien tenemos como recompensa lo que es este machete que vemos por aqui que tiene algunos dientes Lo que es el filo de este skin de machete Y tambien tendremos como recompensa lo que es este skin de alma Que tiene uno efecto super épico e interesante con lo que es la temática del pase boya Y tambien tenemos este puño super épico que seria lo que es una tabla de sol Y tambien lo que es por aqui esta caja de look de muerte que esta épica Me encanta este diseño y esta temática que lleva lo que es este pase boya Y lo que es la skin principal masculina que esta super épica Y que no tenemos que evolucionarla porque la nueva utilización de lo que son los pases boya Nos indica que no tenemos que evolucionar ninguna skin para tenerla al máximo Pero tambien tenemos como recompensa lo que es esta chaqueta que se acaba de filtrar De heroico y tambien lo que es este skin de la grosa curiosos Que se viene super épico asi que son nuevos items para lo que es este pase boya del mes de febrero Que se viene una temática muy interesante curiosos Y por aqui tambien curiosos vamos a tener lo que es el siguiente pase boya Que es el pase boya del mes de marzo que lleva una temática de fauna curiosos Que vemos por aqui lo que son sus recompensas En el cual podemos ver este machete de una skin basica Que estará llegando para este pase boya como recompensa Y tambien tenemos por aqui como siguiente recompensa lo que es este épico emote Que me encanta curioso lo que es este emote Y tambien lo que es este skin femenina Que es un poquito basica ya que no trae ningun tipo de efecto Pero el emote esta super épico Asi curiosos que uno de los motivos por el cual me compraria este pase boya Es por este épico emote que acabamos de ver Y tambien tenemos lo que es un skin de este vehiculo Que vemos por aqui que la nueva actualizacion ha sido mejorado Y tambien tenemos por aqui curiosos lo que es este skin de saltén Que tiene un efecto muy interesante Y tambien lo que es por aqui esta mochilita Que la vemos con la misma temática de fauna Como si fuera una pequeña ranita Tanto al nivel 1, nivel 2, nivel 3 Esta super épica e interesante esta temática Y tambien tenemos por aqui lo que es este skin de arma Que me encanta lo que es ese efecto de esa carita de ranita Que le sale ahi en el costado que esta super épico curiosos Aunque todavía no tenemos lo que son los atributos oficiales Y tambien tenemos esta tabla de sol Que se ve super épico e interesante lo que es esta tabla Ya que anteriormente la habia mostrado Y lo que es este look de muerte Tambien que tenemos aqui con esta ranita y esa florcita Y lo que es la skin principal curiosos La skin masculina con estos efectos de rayo En lo que es la parte del torso Se ve super interesante Asi que 10 de 10 a lo que es la parte del torso Aunque el pantalon no me gusta mucho Ni la parte de los zapatillas Pero esta pasable lo que es este pasebolla Y algo interesante que se viene tambien para este pasebolla Es que se acaban de filtrar lo que son unos items Como este que vemos por aqui Que esta chaqueta de heroico Con lo que es la misma temática del pasebolla Y lo que es esta skin de arma Que podemos ver por aqui Que serian unos items agregados O posibles items Porque son filtraciones Asi que no puedo confirmarle nada Pero seria super epico Lo que son estas recompensas Que estarian llegando con estos pasebolla Y bueno curiosos Vamos a continuar con lo que es El siguiente pasebolla El cual en la nueva temática De lo que son los pasebolla Podemos reclamar Lo que son las skins principales Sin necesidad de lo que es Evolucionar o obtener token Para llevar lo que son las skins a su maximo nivel Y por aqui tenemos lo que es El pasebolla del mes de abril El cual vemos por aqui Como recompensa este bat Que seria de las recompensas basicas Y lo que es esta granadita Que vemos por aqui Que no tiene efectos tan interesantes Y lo que es la skin femenina curiosos Que viene con una temática tipo ninja Un poco sombrida Pero los colores no me agradan mucho Asi que tambien tendremos lo que es Esta pared glue Que podemos ver por aqui Creo que vale la pena Comprar este pasebolla Solamente por esta pared glue Aunque se parece A alguna pared glue Que ya han salido anteriormente Tambien tenemos este skin de vehiculo Que no tiene ningun tipo de efectos Como podemos ver Osea que no tiene nada interesante Es un poco basico Y tambien tenemos lo que es Esta mochilita Que esta muy interesante Lo que es la temática De lo que es esta mochilita Asi que Garenio se ha preocupado Por el diseño De lo que son las mochilas Y tambien tenemos Esta mochilita Tambien la que es la basica Que podemos obtener Con el pasebolla gratis Y tambien lo que es Este skin de arma Que tenemos por aqui Curiosos Que no tiene Bueno si tiene un pequeño efecto Con un poco de nieve O un destello Pero no es tan interesante Asi que veremos Lo que son los atributos Y tambien tenemos Como recompensa Curiosos Lo que es Esta cajita De luz De muerte Curiosos Que podemos ver Por aqui Con lo que es La misma temática Del pasebolla En realidad No me gusta mucho Lo que es El pasebolla Del mes de abril Y bueno Ustedes opinaran Alla abajo En los comentarios Que tal le parece Por aqui tenemos Tambien esta tabla De sol Y lo que es Ya la skin Principal Curiosos Se parece mucho No hay mucha diferencia Entre la skin principal Masculina Y la femenina Asi que En realidad Me gusta un poco Lo que es La skin masculina Por un tema De los efectos Que tienen Y tambien Que se podrian Estar haciendo Algunas combinaciones Pero no tantas Asi que comenten Alla abajito Curiosos Que tantas combinaciones Pueden hacer Con estos Pasesbolla Tanto el pasebolla Del mes de abril Que en realidad No encuentro Como la forma De hacer Algunas combinaciones Pero tambien Curiosos También estarian Llegando estos Nuevos items Para lo que es El pasebolla Del mes de abril En el cual Ven por aqui La chaqueta De heroico Y tambien Curiosos Vemos por aqui Lo que es Esta skin De mp40 Que tambien Estaria llegando Para lo que es Este pasebolla Aunque todavia No sabemos Cuales son Los atributos Oficiales Y tambien Como item agregado Tenemos este Saltén Tambien Que estaria llegando Para lo que es Este pasebolla Que son Item y filtraciones Que han estado Llegando A lo que es Free Fire Y nosotros Traemos Toda esta Informacion Pero no Quiere decir Curiosos Que todo esto Este llegando En conjunto Con estos Pasesbolla Y bueno Curiosos Espero que Les haya gustado El video No olviden Suscribirse Apoyar Con un epico Like Y activen La campanita De notificaciones Para que Esten enterados De todas Las novedades De Free Fire Que les estaré Trayendo Próximamente Así que Nos vemos En un próximo video Curiosos Bendiciones Cause I don't Want to Waste My Time Música